Joe Henry se va a enfrentar a Ethan Page hoy en NXT No Mercy desde Denver, donde como todo el mundo sabe, Joe Henry se ha pegado, se ha llegado muy lejos y se ha convertido en uno de los populares en los últimos meses. Entonces, ¿cómo llegamos aquí, señores? Bueno, Joe Henry, que rápidamente se convirtió en uno de los luchadores más populares de NXT, así como de TNA, obtuvo una oportunidad por el título después de ganar una lucha de triple amenaza en el episodio del 20 de agosto de NXT. Desafía a Ethan Page, quien derrotó a Trick Williams por el cinturón en la lucha de Fatal de Cuatro Esquinas en NXT Heat Wave en julio. Sí, señores, así fue que llegamos aquí, señores. Creo que mi predicción, hoy Ethan Page pierde. Escúchenme, señores, hoy Ethan Page pierde y va a ganar Joe Henry. Vamos a tener una gran celebración, Joe Henry como el campeón de NXT, rompiendo récords. Y esto va a ser algo muy especial porque Joe Henry viene de TNA, ha creado una canción que lo ha hecho famoso a él. Y creo que Joe Henry está al nivel para llevarse campeonato a TNA y defenderlo también en TNA. Eso sería lo cool de este momento. No sé qué opinas en la caja de comentarios. Le gustaría ver a Joe Henry defender este campeonato en TNA y llevarlo para todos los sitios. Sería algo chévere. Yo creo que sería algo chévere, algo cool. También, señores, tenemos varios combates para esta noche en NXT No Mercy. Tenemos, por ejemplo, los combates de la campeona de NXT. Roxana Pérez se va a enfrentar a nada más y nada menos que Jada Parker. También tenemos el campeonato de NXT norteamericano. Oba Femi contra Tony D'Angelo. Y por último, tenemos un combate por los campeonatos en parejas de NXT. Chase Yu contra Nathan Fraser y Acción. Yes, 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 damas y caballeros. Recuerden que en este combate de NXT de Joe Henry contra Ethan Page es con un árbitro especial, Trick Williams. Special guest, árbitro especial, Trick Williams. Esto va a estar muy, muy interesante. Ver cómo este combate se da, cómo ellos tratan de vendernos las historias a cada momento. Sin lugar a duda, esto va a estar cool. Y este pay-per-view empieza dentro de media hora. Básicamente, ya había empezado ya hoy. Empieza desde aquí en la página www.com. Empieza a las 7 de la noche. NXT No Mercy empieza a las 7 de la noche. Trick Williams como el árbitro especial. Esperemos que Trick Williams no meta sus narices. Trick, 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 no meta tus narices, por favor, Trick. Cógelo suave. Salud para los mexicanos que están en el chat. Comenta, salú para Amigo Yerael, salú para Warner, salú para Juan Camilo. ¿Qué dicen los mexicanos en el chat? Dame tus predicciones de quién debería de ganar esta lucha de combate. Comenta ahí en el chat. Estamos aquí, señor, en vivo en directo, observando, viendo NXT No Mercy desde Denver. Una cartelera rellena de mucha acción. Yo estoy con Joe Henry. Creo que Joe Henry ha sido muy creativo con su música, el impacto que ha tenido entre las fanaticadas desde la lucha libre. Creo que Joe Henry es el indicado para ganar. Cuidado, cuidado. Hoy tenemos un nuevo campeón de NXT. Y, señores, estamos de vuelta mañana en Monday Night Raw. Quiero, señores, tocar un par de noticias, ya que estamos aquí hablando de noticias, señores, de lo que ha pasado en el mundo de wrestling. Señores, en el mundo de wrestling se han salido varias noticias el día de hoy, donde Corey Rose ayer, en la postconferencia, mencionó puntos importantes. Corey Rose dijo ayer, de que anunció ayer que Triple H tuvo que abandonar, bueno, tuvo que abandonar Bash en Berlín temprano, porque Triple H abandonó el Coliseo de Bash en Berlín, porque tuvo que ir a ir con su hija, porque su hija va a empezar la universidad muy pronto, y él quería estar con ella. Eso fue un momento muy especial para la hija de Triple H, que va a estar yendo a la universidad. Triple H abandonó el Coliseo de ella de Bash en Berlín ayer para pasar tiempo con su hija, que es algo muy especial y muy chévere. También, señores, a Corey Rose, señores, le preguntaron sobre el documental que va a salir ahora en estos días sobre Vince McMahon, un documental que va a salir en Netflix sobre Vince McMahon, lo malo y lo bueno de Vince McMahon, y Corey habla sobre el documental de Vince McMahon que saldrá en Netflix, y dice lo siguiente, Cody Rose, cuando le preguntaron ayer en la postconferencia, Corey dijo, debo confirmarle, porque lo que sé es lo siguiente, la WWE no tiene nada que ver con ese documental. Nosotros estamos haciendo lo mejor que sabemos por nuestro lado. El enfoque de nosotros es el producto actual, y no estamos involucrados. So, Cody Rose, de manera, oh, se cayó el árbitro en el juego, se cayó el árbitro en el juego. Cody Rose le dio una respuesta muy políticamente correcta. Cody Rose dijo, nosotros no sabemos nada de lo que está pasando con ese documental. Ese documental, no lo está haciendo WWE, nosotros no tenemos nada que hacer, no tenemos nada de eso. Y Cody Rose es muy inteligente, porque él dijo, miren, nosotros no estamos enterando de todo lo que está pasando igual que con ustedes. Mientras la noticia sale, nosotros no estamos enterando de lo que está pasando con ustedes. Básicamente, Corey dice, vamos a enfocarnos en el producto que tenemos ahora mismo, vamos a enfocarnos en el producto que estamos haciendo ahora mismo, los pay-per-views que estamos haciendo internacionalmente. Anoche fueron a Alemania, estuvieron en Puerto Rico hace un año atrás. Oh, ¿qué hace de Tric Williams? Atacando a Ethan Page. Oh, no. Oh, no. Tric Williams, ¿qué hiciste? Movida final de John Henry. Dios mío. No hay árbitro, es aquí, viene un árbitro nuevo, se cayó el árbitro, buscamos un nuevo árbitro. Necesitamos un nuevo árbitro, porque se cayó el árbitro. Tric Williams está abajo. Van a mandar un nuevo árbitro, porque Tric Williams se involucró. Oh, no. Tric Williams tocó la campana. No, 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 rematch, rematch. Yo quería ver a Joe Williams ganar, a Joe Henry ganar. No, 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 no. Pinche Tric Williams, leyendo los videos, man. Ok, señores, ¿qué más noticias, señores? Vamos a decir más noticias. Más noticias. Por ejemplo, señores, tuvimos también, señores, JBL, JBL apareció en TNA y le dijo algo en el oído de Dove Ziegler el día, hace unos días atrás. JBL apareció en TNA veniendo ahí y le dijo algo en los oídos a Dove Ziegler. Señores, otro de noticias, prenen tu like, que te da la campana, saludos a todos los muchachos en el chat activo, díganlo, díganlo todo, Juan Camilo, Gerael, Pedro, Kelvin, el Undertaker. Señores, WWE acaba de sacar una nueva mercancía en su página web, donde pueden comprar la ropa de Cody Rose. So, básicamente dice aquí, la gente de WWE Shop, han puesto a venta la réplica del atuendo de Cody Rose de su entrada. So, Cody Rose, si tú quieres, tú puedes comprar el atuendo de Cody y utilizarlo para lo que viene siendo cuando tú vayas en tu casa, o si tú quieres utilizarlo cuando vayas a un evento. Está disponible en WWE Shop.com Comiencen a ahorrar, comiencen a ahorrar, comiencen a ahorrar, comiencen a ahorrar, comiencen a ahorrar los que quieren comprar esa playera, comiencen, comiencen a ahorrar su plata. Comenten, comenten, suscríbete, activa la campana. Si hoy no gana Joe Henry, hay que ver muchos fanáticos frustrados. Frustrados. Damos que Joe Henry se diera ese campeonato a TNA. Vamos, vamos, vamos. Comenta, 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 señores, ¿qué opinan de Bache en Berlín? Ayer lo vieron. ¿Cuáles fueron sus opiniones encontradas? ¿Cómo vieron Bache en Berlín? ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Cambiarían algo? ¿Qué opinan de Bache en Berlín? ¿Qué opinan de Bache en Berlín? ¿Qué opinan de Bache en Berlín? estamos aquí señores activos activos en vivo en directo con ustedes mañana es monday night raw mañana es monday night raw prende tu like, activa la campana, suscríbete paquetito de Joe Henry uno, contó muy lento Trey Williams, vamos Trey cuenta rápido y qué Trey cuenta rápido y qué papo, papito pero cuenta rápido cuenta rápido papito vamos, vamos comenten señores, comenten señores, otra noticia que ha salido el día de hoy, Victoria, la luchadora famosa Victoria de la WWE le dieron un contrato nuevo de leyendas, Victoria, ella es una luchadora vieja del tiempo de antes recibe un nuevo contrato de leyenda donde significa que Victoria va a poder aparecer, hacer apariciones en la WWE va a tener, va a sacar una nueva figura figura de los muñequitos que le hacen las figuras oh, Joe Henry, con el final, ahora sí, ahora sí, ahora sí ahí reversa cuente uno dos por poquito por poquito listo estamos ready, estamos ready, estamos ready, señores, NXT no mercy, empezar a hoy a las 7 bien está ready, NXT no mercy, oh, oh, por poquito gana Ethan Page, que viene de la ADW cuidao cuidao con Ethan cuidao con Ethan señores, hoy a las 7 NXT no mercy, estamos activos, preparados el main event Joe Henry versus Ethan Page yo quiero ver ese campeonato que lo tenga Joe Henry, man, yo creo que es el momento triple, triple Joe Michaels halo, por favor Warner, bulldozer, dímelo vamos vamos suscríbete, prende tu like, damas y caballeros por favor, cada vez que te deje tu like, ayuda a que este video sea empujado para más personas si te gusta este contenido también, señores, para los fanáticos de AEW, vimos como John Moxley habló indirectamente sobre WWE en Dynamite pasado miércoles so quiero escuchar sus opiniones, que te piensa de Shane McMahon llegando para allá, donde llegando para AEW, Shane McMahon es AEW, si o no 1, 2, 3 Ethan Page retiene el campeonato de NXT oh no, oh no Ethan Page retiene señores, comenta, prende tu like, activa la campana chao pescao estamos regalando playera de CM Punk para participar, además tienes que dejar tu like comentar y suscribirte el sorteo será el 31 de agosto, al final que termine Batch en Berlín Batch en Berlín termina a las 3 de la tarde 31 de agosto a las 3 de la tarde hacemos el sorteo tienes que dejar tu like, comentar participa, estamos regalando playera playera de CM Punk, y también tenemos playera de la mami Ria Ripley cual tu quieres, deja tu like, activa la campana mami is back ahí esta, playera de Ria Ripley y tenemos playera de CM Punk cual tu quieres, deja tu like, activa la campana participa, ahora mismo es gratis enviamos a todos los países Latinoamérica, España, República Dominicana el Caribe, Colombia, Ecuador todos los países, mandamos estas playeras deja tu like, activa la campana quieres la playera de CM Punk si o no puede ser tuya solamente tienes que dejar tu like activa la campana y suscribirte chao, buena suerte eh os amén 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 ap급 amén 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 Gracias por ver el video.